Y volvemos con más Newsterix, y ya lo tenemos a él, al ingeniero Francisco Nardelli, candidato a diputado en las elecciones parlamentarias italianas por el USEI. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, gracias a vos por la visita. Contanos más o menos cuánto tiempo llevas con los italianos trabajando, ¿no?, por los italianos que están en el exterior. ¿Cómo comenzaste? Mirá, comencé a los 22, o sea, ¿qué hace? Más de 30. Ah, sí, un montón. Bien, sí. Y realmente fui ocupando distintos roles. Encontré, yo soy ingeniero, posgrado en ambiental, ciencias duras. Cinco idiomas, leí por ahí que hablás. El problema es tenerme callado. Claro. Pero no, encontré en la italianidad el lugar donde volcar mi voluntariado, así como otras personas vuelcan su actividad a favor de la colectividad en otros espacios. Y bueno, yo empecé dentro de la colectividad trentina, después se alargó como dirigente de la italianidad. Bien. Tuve algunos cargos representativos, como en Roma 2004-2015, en el Consejo General de los Italianos del Exterior. Y bueno, en los últimos cinco, en el Hospital Italiano. Bien. Y contanos, ¿cuáles son tus propuestas, no?, para esta campaña en la que te estás presentando, ¿no?, para invitar a los votantes? Mira, yo creo que en una elección como esta, que es parlamentaria, donde se elige, el 2% de la Cámara representa a los italianos del exterior. Entonces, vos pensá que todo Sudamérica, un senador y dos diputados. Bien. Las promesas mesiánicas no existen. Creo que hay que darle voz a los que hacen italianidad todos los días desde algún lado. Bien. Desde una Dante Alighieri, desde una Cámara de Comercio, desde una asociación italiana. Porque aparecer cada cinco años con propuestas mesiánicas no tiene ningún sentido. Y creo que el espíritu de la ley Tremaglia, que es la que nos dio el voto a partir del 2001, la primera vez fue el 2006, era eso, era completar el sistema de representación que empieza con las asociaciones, el cómite, el Consejo General de los Italianos al Exterior en Roma y el Parlamento a partir del 2006, para tener voz en el Parlamento. Entonces, creo que la diferencia principal de nuestro espacio es ese, es darle voz a los que están en el territorio, por ahí el que elige votar un partido de los que nosotros llamamos romanos, ya sea de derecha o izquierda, porque no es una discusión ideológica, un senador o un diputado más del centro izquierda o del centro derecha no cambia la realidad de los italianos en el exterior. En cambio, poder llevar nuestra voz al Parlamento es una alternativa importante. Bien, bien, bien. Y en el caso de los jóvenes, ¿cuáles son tus propuestas para que los jóvenes se puedan insertar en este país? Nosotros creemos en dos cosas, y no son trabajar para los jóvenes, yo creo que hay que trabajar con los jóvenes. O sea, yo me puedo sentir más o menos joven, pero con 57, digamos que no tengo esa pretensión. Bueno, lamentablemente por ahí para la dirigencia italiana sí, porque por ahí mis colegas son mayores. Pero yo creo en dos cosas. Uno, que hay un montón de acciones legislativas pequeñas que se pueden hacer y que mejoran las oportunidades de los jóvenes. Bien. Yo creo que hay que trabajar para que el pasaporte no sea la válvula de escape de Argentina y sea, uy, me puedo escapar de esto, sino que sea una herramienta para tener acceso a aprender un idioma, para tener acceso a becas, para tener acceso a una experiencia laboral en el exterior que te dé una ventaja comparativa cuando volvés, que te permita acceder, si estudiás en la universidad, a ver cosas académicas o tener tu posibilidad de estudiar en el exterior. Pero yo creo que el trabajo nuestro, por eso te decía, potenciar lo que ya se hace en el territorio y darle nueva linfa, si querés, invitando a los jóvenes a sumarse, es colaborar para desde la italianidad construir una mejor Argentina. El 90% del padrón somos argentinos de origen italiana. Yo soy nieto de italiano. Bien. Entonces, y fui joven, como vos me preguntabas cuando empecé, yo empecé con pelo. Claro. Aunque muchos lo dudan. Pero realmente el desafío con los jóvenes es que entiendan que todo ese patrimonio que construyó la italianidad, que tiene teatros, que tiene asociaciones, hospitales, es de la comunidad y que el único requisito es sumarse, hacerse socio, empezar a participar para poder llevar adelante en esos espacios sus proyectos, no los nuestros. O sea, hoy nuestras asociaciones, si bien se llaman asociaciones italianas o Trentina, Calabresa, Marquellana, son asociaciones de argentinos de origen italiana y todas están al servicio de la comunidad local. O sea, el hospital italiano nació para darle salud a los italianos que no tenían acceso a la salud pública. Bien. Hoy somos una institución que da salud a Bahía y región y te diría que es mínimo el porcentaje italiano que se atiende en el hospital porque ya, o sea, somos todos argentinos. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos son, más o menos, para dar una idea a la gente, los votantes, ¿no? De Bahía, de la región. Mira, para darlo en escala vamos de mayor a menor. Sí. La circunscripción, que es Caracas, Ushuaia, o sea, todo Sudamérica, votan un millón y medio de personas. Bien. En Argentina, 785 mil. Es un montón, o sea, Argentina se lleva casi... Más de la mitad del padrón. Lo cual nos da un hándicap importante. Bien. Por eso hay tantos candidatos en Argentina. Claro. Luego, la circunscripción de Bahía Blanca, que es González Chávez, Ushuaia, 55 mil electores. Somos 80 mil italianos, pero bueno, como votan solo los mayores de edad, 55 mil electores. Y Bahía Blanca, casco urbano, digamos, 17 mil. O sea que tenemos números importantes. De todos modos, en esta elección se dio la particularidad que soy el único, no solo candidato del sur argentino, sino del interior. O sea, los demás candidatos son de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que son las tres grandes urbes. Eso le da como un plus, ¿o no? Sí, porque realmente me vi apoyado de asociaciones italianas de Salta a Jujuy a Ushuaia. Claro, claro. Lo cual me da una capilaridad también importante a la hora de representar algo, ¿no? Porque tener la pretensión de, uy, soy el representante de Sudamérica. La idea es esa, es le voy a dar voz de salir elegido a toda esa gente del mundo asociativo y a los jóvenes que se quieran sumar en el Parlamento llevando propuestas a favor de esos espacios. Perfecto. Y contanos, ¿cómo es el procedimiento para votar? Bueno, acá es importante dos cosas. Uno es por correspondencia, ya se está votando, no hay que esperar al election day, digamos. O sea, el 22 termina, ¿no? Es el día de la elección. Ok. El que tuvo la suerte de recibir el sobre, que es solo el 60%, tiene la posibilidad de votar. Yo invito a todos a participar, elijan a quien elijan, porque realmente nadie se encontró la ciudadanía en una avenida. O sea, alguien la pidió. Bien. Por ahí no fue la persona, si alguien es muy joven la habrá pedido el padre, pero, digamos, alguien la pidió. Y la verdad, si bien el voto es voluntario en Italia, o sea, nadie tiene una sanción por no votar, es el único derecho-obligación que demuestra el interés de participar de la ciudadanía. Bien. O sea, porque tener un pasaporte es un documento de viaje, pero, digamos, la única señal fuerte del interés por la colectividad italiana, desde el punto de vista cívico, porque después hay muchísimos italianos que no tienen la ciudadanía, es votando. Y además que quien salga electo aumenta su representatividad, no es que va a ser más o menos diputado, pero no es lo mismo tener a tus espaldas una comunidad maciza o el voto de pocos. Bien. Por eso invitamos a votar. Sobre todo aquellos que usualmente no votan, que tengan en consideración de que la manera de empezar a cambiar las disfunciones, que no se cambian desde el Parlamento, porque son cosas del Ejecutivo, desde el Parlamento se puede iniciar el cambio de percepción que tiene Italia sobre nuestras comunidades en Sudamérica para volver a asignar fondos. Porque el problema es que hoy vos escuchás quiero hacer la ciudadanía hace tres años que no puedo, quiero renovar el pasaporte, no logro entrar a la página. Y doy fe que... Para acelerar un poco ese proceso también, ¿no? Sí, pero doy fe que esta gestión consular, el cónsul general Samuel Fatsi, sobre todo, trató de cambiar esa tendencia, se encontró con un consulado que por la pandemia había estado casi a puerta cerrada, y sacó el consulado a la circunscripción. Vos pensás que las personas de Ushuaia, si no se tendría que venir a Bahía Blanca, hacer el pasaporte. Claro. Pusieron en marcha el funcionario itinerante que va al encuentro de la colectividad en el territorio, y esos son esfuerzos locales, pero realmente cuando uno ve la realidad, el consulado de Bahía Blanca tiene casi la mitad de los italianos, del personal, perdón, que trabajaba en el consulado en el fin de los 80, en la crisis del 88, ponenle, y el doble de ciudadanos que atender. Entonces, por más telemática, por más internet, por más digital, hay un problema de asignación de recursos. Y eso sí se puede modificar en Roma a partir de sensibilizar a las fuerzas políticas y abrir un debate sobre la importancia estratégica de la presencia italiana en Sudamérica. Bien. Y entonces volvemos, ¿cómo sería el procedimiento para completar para votar? Bueno, a la gente le llega un pliego de documentación que es importante aclarar que no todo se utiliza para votar y que hay por lo menos cuatro folios ilustraciones legislativos. Bien. Uno dice qué se elige, el otro dice cómo se hace, y hay dos con color que tienen todos los logos de los partidos y los nombres de los candidatos. Lamentablemente, esos, mucha gente los confunde por la boleta, no son para votar, no se ponen en los sobres, quedan en poder del elector. Lo que sí se utiliza para votar son las dos boletas, una marrón y una verde, la marrón es a diputados, la verde es al Senado, y el procedimiento, hago un ejemplo, si alguien me quisiera apoyar a mí, pero puede elegir el candidato que quiera, abre la boleta marrón, tiene que tachar el logo del partido que elige, que para nosotros tiene una concepción negativa tachar. Qué raro, no encerrar con un círculo tachar. Acá es una cruz sobre el logo, en birome negra o azul. Entonces, por ejemplo, tendría que buscar el logo de Ussei, que es el logo amarillo con el león azul, hacer una cruz sobre el logo y escribir el apellido del candidato al que le dé la preferencia, en este caso sería Nardelli. En la verde, por ejemplo, tendría que volver a abrir la verde, volver a buscar el logo de Ussei, hacer otra cruz, y escribir, en este caso podría ser Palmiotti. Esas dos boletas se vuelven a doblar como vinieron, quedan cerradas, y se introducen en el sobre blanco sin marca, y se cierra el sobre. Viste que acá por la pandemia hacíamos bueno, si el sobre no se cierra, no, en Italia eso no llegó, se cierra. Y después hay que buscar el certificado electoral, que es el reverso de la primera hoja, la que traiga el nombre del elector, que se ve por la ventanita del sobre, mucha gente ni siquiera la extrae, pensando que es solo el nombre. En la retro cara tiene el certificado electoral, y la parte inferior tiene una línea de puntos marcada con una tijerita, dice taleando electorales, que significa talón electoral, eso hay que recortarlo, y va por fuera del sobre blanco, ya con las boletas votadas, en el sobre que tiene el logo del consulado, y la respuesta postal prepaga. Esto es para que cuando llega a Roma, es más o menos como cuando uno va a la mesa electoral, se abre el primer sobre con ese talón, se marca quién es el elector, sin saber el nombre, es para evitar duplicidad de voto, y se pone el sobre blanco con las dos boletas en una urna, y luego se hace el escrutinio definitivo. Reemplaza el procedimiento de ir con su DNI a la mesa para que le den el sobre. Bien. Y la gente que todavía no recibió ese sobre, ¿cómo puede hacer para votar igualmente? Bueno, hasta el 22 al mediodía, puede ir hacia el consulado a retirar su documentación electoral. Este año, la normativa fijó que es un trámite personal, o sea que cada elector tiene que ir con su DNI a buscarlo. El horario de días hábiles es de 9 a 14, y para el fin de semana pusieron un horario partido, que creo, espero no equivocarme, es de 9 a 13, y de 14 a 17. Bien. O de 15 a 17. Para sábado y domingo. Genial. Bueno, ¿cómo ha sido también a lo largo de los años tu trabajo, la respuesta de la gente con ese trabajo que vos les brindabas? Mirá, tiene distintos matices. Cuando arranqué de joven, hace 30 años, 35, había todavía emigrados. Fue muy enriquecedor, porque vos hablabas con gente que vivió esa experiencia de migración, que te contaba, por eso yo, todos los que hacemos voluntario italiano, estamos convencidos que emigrar no es la solución. Bien. Porque tiene un costo muy alto, en lo afectivo, en lo personal, o sea, por ahí en lo económico no, pero después tiene, viste, no todo es oro lo que reluce. Sí, sí. Y luego, participé muchísimo en FedItalia, que es la confederación de asociaciones italianas, organizando congresos de jóvenes, antes que hubiera elecciones nosotros, en FedItalia, organizamos 16 congresos nacionales, de más de 400 jóvenes, que hoy no son tan jóvenes, eso te estoy hablando año 92, 2008. Bien. y eso fue muy grato, porque trabajábamos desde el punto de decir, mirá, valoricemos el origen italiano, entendamos que es una ventaja comparativa, aprovechemos lo que ofrecen las regiones italianas, que ofrecen muchas cosas, y hay gente que no las utiliza por desconocimiento, siempre pensando en generar oportunidades acá en Argentina, y en mejorar la relación bilateral Argentina-Italia. Luego, desde el 2004 al 2015, que estuve yendo y viniendo a Roma, por el Consejo General de los Italianos en el exterior, ahí tuve una experiencia política específica. O sea, el Consejo tiene la función de hacer síntesis, porque son consejeros de todo el mundo, de esas distintas problemáticas, de cómo promocionar la lengua italiana, del derecho de los chicos a conocer la tierra origen, yo estoy convencido que nadie puede querer lo que no conoce, entonces, por eso creo que favorecer los soñornos, que los jóvenes puedan ir a la tierra de origen de su abuelo, genera, es una inversión, no es un gasto, no es un regalo, yo creo que es algo motivador, y bueno, ahí trabajamos en proponer leyes, que después el Parlamento tenía que tratar. Ahora, y a veces con distinto éxito, porque una cosa es lo que le interesa a los italianos en el exterior, y otra cosa es la agenda romana, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta vez sería, bueno, ya en primera persona llevar esas propuestas al Parlamento, pero de no ser elegido, igual yo creo en el trabajo cotidiano, y seguiremos trabajando desde otro lado. Bien. Bueno, para cerrar, te doy esta oportunidad nuevamente, para que le digas a la gente por qué te tiene que votar. Yo creo que la gran ventaja comparativa, después como siempre todos tenemos virtudes y defectos, es que tengo a mis espaldas la experiencia y años de compromiso con la colectividad, o sea que esta candidatura no es un oportunismo, no es una casualidad, es el fin de un recorrido, porque el cargo inmediato inferior al Parlamento es el que ya tuve, que es Secretario General para América Latina en el Consejo General. Por el otro lado, haber empezado de joven, haber, siguiendo trabajando hoy con jóvenes, por ejemplo, el Círculo Trentino de Bahía Blanca, hoy, el presidente tiene 42 años, y la vocal más joven, 28. O sea, hemos sabido transmitir eso, involucrar jóvenes. Yo creo que son experiencias que se pueden replicar y que puedo llegar a acercar propuestas que favorezcan esa inserción de los jóvenes en la vida de la colectividad. De todos modos, de no ser elegido, igual voy a seguir trabajando. A full. Desde el espacio que me toque trabajar. Buenísimo. Bueno, Francisco, la verdad, muy claro todo. Te agradecemos por tu visita y bueno, te deseamos la mejor de las suertes para ser elegido. Bueno, gracias Agustina. Igual quedo a disposición para ir informando de qué pasa y de cómo sigue la italianidad en la región y en Bahía Blanca particularmente. Nosotros también, conta con nosotros para lo que necesites. Gracias a ustedes. Bueno, 51 minutos pasaron de la 1 del mediodía y nosotros nos vamos una pequeña pausa y ya volvemos con más Newsterix.